Muy buenas freestyleeros y freestyleeros, hoy les venimos a traer un nuevo video para el canal Y esto va a ser una videoreacción de una batalla que tiene mucho tiempo de Joker vs Pepe Grillo de código 5 Ya tiene que salió, fue volumen 4 de la internacional Espero y les haga gratis Así que, si más fregamos los agarran en la cabeza El moro, el moro Ok, quiero que le deis unas fuertes palmas a este enfrentamiento Muy bien, desde Chile, ambos, muy bien, desde la DEM, ambos Fuertes las palmas para Joker Quien ya ha sido campeón de la segunda edición y viene a buscar el bicampeonato Y él se va a enfrentar, quien viene a pisar por primera vez aquí, código 031 Fuertes las palmas para Pepe Grillo Hando respeto para Pepe Grillo Simple, esto va a ser de la siguiente manera Van a hacer dos rounds, el primer round Lo van a hacer acompañados de alguien, como lo llamamos, Pokémon El estilo Pokémon El estilo Pokémon Este es un gran rap de mi acompañante Oye, nuevamente fuerte las palmas para ellos que están acá, señor Ahora sí, Cachipú Cachipú, ¿quién parte? Cachipú Ah, Cachipú O pira, opira, tijera ¿Qué parte? O sea, ¿qué parte? Cachipú Siempre hay algún grupo de pendiente Ya que cada país tiene cosas diferente El estigma siempre troleando como siempre El estigma siempre troleando como siempre La frase de Pokémones, atrápalos si pueden, y rodamiento ya no te quieren, y lo mismo te pasó con las mujeres. Joder, mujeres, no me jodas, solo tiras populismo porque las escritas van de moda, bobo, yo te jodo, mi esperma es Pokémones, porque los atrapas todos. Atrapas todos. Joder, 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 joder. Tres, dos, uno, tiempo. Hermano, estoy feliz, o estoy felipe, mostrando puro ritmo con toda esta cálite, yo vengo entero distinto de rap la élite, y que no van a comparar Articuno con Peliper. No te pases hermano, no te comparís con nadie, si de todo iría el más malo, de Pokémones atrápalos si puedes, Hotwil decía lo mismo, y yo tengo uno en cada mano. En cada mano me parece rancio, que el nivel que tienes la verdad no le alcanzo, o acaso es que yo me canso. Tú no eres un maestro Pokémon, no conoces los gimnasios Sé que no vino a rodamiento, no vino a rodamiento Es una consola y consola siento Que no estoy de entrenamiento Me estaba a rodamiento y te fuiste con aloja al viento Aloja al viento hermano, a las manos alzo Solo cuando canto un contenido exacto Lo mío es amplio y redacto Usted es la segunda división, vos jugás cuando me canso Pero si eres terrible malo Llegó tu compañero y pasaste a segundo plano Y que le digas gordo, eso no está bien De hecho deberíais salir a trotar Vamos No me vas a dar la mano Y dice que me las escribí Traigo un lápiz en la mano y me llaman John Wick Te llaman John Wick y eso no puede ganarme El rapper quiere ser como yo y quiere imitarme Esta batalla solo se trata de sangre No te doy la mano, de tinta no quiero ensuciarme Escrita, escrita, escrita Y todo el rato hablándole porque está resentido Que se la escribió, se la escribió mi amigo Y le tira en Perú porque en México pues no ha podido Dime culia tonta, no sé cómo mierda llegaste a esta ronda Equivocándote en cada paso y en cada estrofa Tenía un lápiz, solamente herí el trazo de Bob Esponja De Bob Esponja no entiendes la resistencia Y esa cosa que me dicen no lleva prudencia Las tintas de las manos lo dices con elocuencia Si llegaste manchado por las manos de potencia Con las manos de potencia pero tengo el potencial Tu demencia, senil, seniestro al rapearse Mi diestro, soy ambidiestro, maestro del lugar Así que siniestro, cerebro para extirpar Oye Jocker, la pregunta es qué te pasó En la competencia tu nivel también bajó Por lo menos de una manera buena llegué yo Dice que me equivoco y en la primera se trabó Se me había olvidado que estaba batallando contigo De hecho él estaba dando el doble contenido Salgo desde Chile y me ponen a medirme Con los que saben que no alcanzan a medir lo que mido Solo con un punchline ya los dejé noqueados Pepe Grillo, dime qué está pasando Con él no lograste nada estando rapeando Estás conmigo, dime qué estabas pensando ¿Qué estabas pensando? No, no te ve como un hermano Por mucho que le estires y que le chupes la mano Cuidado con las mordidas que te da este marciano Eres el estelar y pasas a segundo plano ¡Último! Eres el estelar y paso a segundo plano Yo vengo a rapear y me da igual si gano Está bien, bacán que se luzca mi hermano Y vos lo tiráis pa' abajo si los dos son mexicanos ¡Lievo! A ver si ya son mis ¡A la cuenta en tres! ¡Dos, uno, DEMO! ¡Lievo! La única pregunta que en verdad me nace Es que puedo esperar de él Si lo único que me habla es de escenario y de la plaza Si viajaste allí gracias a la DEM Así que no entiendo qué mierda le ven Si el hockey rapeando no tiene nivel En Perú representando a Peñalolín Ni o haciendo la misma de mierda como 100 Yo represento al rap Nunca en la vida voy a representar a una bandera Incluso si ganara un nacional Yo represento solo al que quiera No soy como usted, es rapper de cartelera Te gusta rapiar rápido como si quisiera De hecho puedo llegar a de 0 a 100 en medio segundo Y solo con primera Y solo con primera Y solo con primera Pero tropezaste en esta carrera Así que no entiende por qué el rival es penca Ganaste la primera Quedan 50 vueltas Así que no se crea que ya ganó el partido Que eso no me parece entretenido No nos comparamos mucho, mucho en el sentido Solamente que a la palabra lo mío es cohesivo Lo tuyo no lo ingenia Si, se nota que tú eres como todos Como todo lo que promedia Cuando tratas de batallar conmigo Te das cuenta que no ganas la batalla más seria Solo ganas donde están todos los payasos Y donde los payasos los premian Son 50 vueltas, tenis razón Pero para que sea entretenido avísame a las 40 y media A las 40 y media A las 40 y media Es una persona muy seria Oye, Joaquín, lo único que yo pueda rapiar Es demostrar, improvisar Y la verdad dejar de en tragedia Así que no me hables de esos pedazos de hueta Que casi le ganaron al Rayo McQueen Pero tú también podís chocar al lado de la meta Tienes que seguir hablando solamente de películas para niños Pero qué es lo que voy a esperar de alguien que se llama Pepe Claro que me dejas con tragedia ¿Por qué no tuviste ni un brillo? Y entrenamos juntos desde niños Y ahora lo más fuerte que haces no me llega ni a los tobillos No te llega ni a los tobillos Y es necesario Bueno en la plaza pero vamos a un escenario Lo dije, el joker va a demostrar lo contrario Y que ocurrió, perdió Como perdió mi barrio Eso es lo que pasa Que yo soy certero Yo te río para arriba porque soy mi compañero Siempre nos dejáis envergüenza en el extranjero Y me criticáis cuando yo, si salí primero Que es lo más importante pa' ti Lo que dice un jurado quien hace free Quien te llena el alma quien llena el beat Son distintas cosas No sé cómo mierda lo veí Pero justamente eso Es lo que me diferencia de ti Que tú siempre pensaste en llegar lejos Y yo estaba pensando en pararme aquí Cuando yo pensé en llegar lejos Tú mismo dijiste que rapeábamos de pendejos Ahora la fama, la plata, la puta Y eso se me ha hecho muy complejo Esa es la diferencia entre nosotros Dos pop, pinche pendejo Que tú has cambiado tu persona y tu apariencia Yo sí soy el mismo cuando me miro al esto Yo nunca he cambiado con la fama Tú cambiaste, veis el espejo Y ya no veís tu cara Yo tampoco en el espejo Veo una ventana Es como un portal que me lleva hasta el Nirvana Tú ganas y batalla en escenario Yo gano batalla cara a cara Eso es lo que todavía no te queda claro Son más que otros Red Bulls lo que nos separa Son más que otros Red Bulls lo que nos separa Esa es una cosa muy clara Que no entiende este nene Porque no es solo la Red Bull Es Red Bull, Dem y también BDM Y también 2 levels Eso es distinto Cuando yo vengo sonando en los ritmos Vos ganáis en la calle Weón, qué lindo Pero en un escenario Nunca he pasado los filtros Nunca he pasado los filtros Tú has ganado dos veces la nacional Con competiros de la mierda Que yo también le he ganado Eso te hace sentirte genial Tuve un error Mira, esto es una derrota facial Porque tú soy rapero de espectáculo Yo hasta con error sueno espectacular Yo no soy con espectáculo Está bien lo que me dice mi bro Es lo que canto Lo único es que yo pensé que era irreal Y no ibas a reciclar la que tiraste en el auto Oye, Jorge, vos no soy pa' tanto Por lo menos eso es lo que yo reparto Yo me acuerdo de este Pero que andas de blanco y canta No es Narnia Es Princesa Blanca Última Tanto te cuesta No importa el color Dejo tu mente negra La cual Princesa Blanca Tú no te das cuenta Esta es la torre No saltas la cerca Era la misma rima Que te dije en el auto Sí, cuando veníamos de vuelta Porque no dijiste nada bueno En todo el rato Para ver si es que podía Y prepararte tu respuesta Muy bien, comparte los dos El Joker tiene una influencia espectacular Quiero que cuenten con nosotros ¿Ok? Señoras y señores curados En 5 4 3 2 1 El Joker Réplica, réplica Réplica, réplica Siendo un trinito 1 por 2 Inicias tú Es el Joker 3, 2, 1 No les pido que no den réplica innecesaria A Hitler tampoco le entendían Cuando pedía raza aria Cuando pedía raza aria Ay, qué buena tu astucia Hablar de Hitler Siendo que yo soy Rusia Tú eres Rusia Tú eres solo un hereje Pelea por una raza Y yo defiendo a una especie Tú defiendes a una especie Este mequetrefe Dice eso siendo que Su sueldo se lo da a un jefe Eso es mentira Lo que yo hago es rap bohemio Si quieres podrías entenderlo En un par de milenios En un par de milenios Hermano, eso no es entretenido O sea, tenís que tomar alcohol Pa' poder conectar tus sentidos Yo no tomo Nunca me he embriagado Y no soy entretenido Lo entretenido es aplaudido Esto es reflexionado Obvio, esto es reflexivo Y también es entretenido Porque tú eres un ave volando Perdido entre tres nidos Yo soy un ave Soy un Pegaso Y no eres reflexivo Por ser bueno Pa' hacer flexiones de rap No hago flexiones de brazo Hago palabras con la boca Y vos soy Pegaso Pero con las dos a la rota Si, pero dices palabras Que ya dijo otro rapero Entonces puedo controlarte Siendo un titiritero Puedes entrenarme Siendo un titiritero Bueno, entonces te voy a decir Lo que hago Nunca te dijeron Eso no es cierto Porque me lo han dicho todo No sabía Y que los dioses Somos eternos Habla de los dioses Y los dioses son eternos Eterno al sufrimiento Que están viviendo Por creer en esos supuestos ¿Eterno sufrimiento? Bueno, entonces Explícale a Zeus Que ahora los titanes Estamos sueltos Ahora los titanes Estamos sueltos No háblale a Zeus Ahora controla el agua Y hace usar su puento Sí, pero llegaste tarde Y como Zeus Si quieres ser dueño de todo Matas a tu padre Yo no mato a mi padre Porque eso sería Un agua acuática Yo no soy Zeus Zeus Límida y sus matemáticas Hacen lo que otro hizo Mi freestyle es Afrodita Enamorándose de Narciso Enamorazón de ese Narciso Dice mi compañero Vos soy Afrodita Pero cuando la veo mero Lo mío te quema Narciso del agua Se mete y se pone a cantar Con las sirenas Con la sirena Obvio, nena Porque si no sabía Y se hace fuego abajo el agua Y hacerlo no es problema ¿Te dais cuenta Que no erís veloz? Yo te respondo cada concepto Y lo estás cambiando En cada dos por dos En cada dos por dos Hermano, en el arte Obvio que cambio el concepto Porque esto ya no me parece interesante No, porque no eres tan sano Porque te respondo todo Y sientes que cualquier concepto Se te escapa de las manos Porque cualquier concepto Se me escapa de las manos Pero yo no te tiro mierda Porque vos si soy mi hermano El Pepe Grillo es muy bueno La verdad Porque en Facebook Creo que estos dos son como Competentes al mismo nivel Ahora sí Señores jurados Batería A ver esa zona Esa zona de droga Por favor A ver, los que han perdido Por favor, gracias Silencio Pégales como a Rihanna Oye ¿可以 Lösung? ¿可以? Pero es cierto lo que es como que ver un rapero de underground contra uno de escenario Pero aún así se ve que Pepe Grillo obviamente salió del underground Pero se ve que todavía tiene la esencia para darle batalla al Joker Y estuvo muy bien, la verdad me encanta Así que suscríbanse y dejen su like y comenten que les gustaría ver en el próximo video Bye ¡Suscríbete!